Luego de que el director de Transporte y Vialidad, Juan Antonio González Villalba, tratara de impedir el arresto de Rafael Rodríguez Maguellal, el cual conducía en estado de veredad el pasado martes, cuando elementos de seguridad lo detuvieron por conducir bajo el influjo del alcohol, el alcalde Ismael Pérez Ordaz mencionó que se trabaja en las investigaciones correspondientes, ya que aún no se cuenta con las pruebas necesarias, asegurando que se procederá de manera legal con los responsables en dicho acto. Estamos haciendo las investigaciones correspondientes y todavía no tengo claridad en el asunto porque el parte es un tanto cuanto ambiguo. Se procederá de todas las formas contra el que resulte responsable. Cabe señalar que el hecho fue dado a conocer a través del parte de actividades de la Policía Municipal, en el cual incluso se menciona que el director gritoneó a los elementos y les cuestionó el motivo de la detención. Sin embargo, no logró ayudarlos y uno de los sujetos que circulaban en la unidad fue detenido. Con imágenes de Rocío Aguirre para Vía Noticias, Milred Mendoza.